¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado, se enamora de tu dedo, Diana! ¿Tiene en casa? ¿Se atrevería? ¡Cuidado, se enamora de tu dedo, Diana! Por 100 balboas, ¿lo haría? ¡Estoy sin muerte! Escríbanos a arrobatodonadatvn ¡Tiempo! ¡Mete la mano, pues! A ver... ¡Tiempo, Diana! ¡Ya dije tiempo! ¡Dale, que tienes 36 segundos! ¡Vamos! ¡Vamos, Diana! ¡33 segundos! ¡Diana! Son 100 dólares, Diana Diana, me vas a sacarla ¡Vamos, Diana! ¡Sí, no, ya! ¿Qué pasó? ¡Cien! ¡Cien! ¡Cien dólares! ¡Cien dólares! ¡Hasta que tiembla! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡No! ¡Lo hizo! ¡Ya! ¡Ya, mi amor, ya! ¡Ay, Diana! ¡Está temblando! ¡Agua, por favor! ¡Está temblando! ¡Y se lleva el premio mayor! ¡100 balboas! ¡Loto y Tapia! ¡Lo hizo! ¡Se atrevió y ganó! ¡Natalia, está temblando todavía! ¡Yo lo sé! ¡La veo desde acá! ¡Ya, ya, ya! ¡Oye! ¡Abrazo de pollo! ¡Abrazo de pollo! ¡Está temblando! ¡Oye, cuidado! ¡Ay, mira qué bonito! ¡Queremos ver enfrente! ¡No sea así con los animalitos! ¿Qué pasó? Enfrente queremos ver la caja. Ahí tenemos las cantidades. O hay 20 o hay un dólar. Tienes que sacar un billete de ahí. Ajá. El que tú saques es tuyo. Son 40 segundos. No me puede golpear a mis animalitos. Mira, este es Mickey. El otro de allá es Minnie. Se va levantando. Ajá, ella se está remangando. Pero no tiene manga. Tú agarras ratones como un mente en la vida. ¿Usted le tiene miedo a los ratones? Tú agarras ratones como un mente allá en tu casa. ¿No lo...? ¿Tienes cría de ratones? ¿No? ¿Usted se atreve a hacer este juego? No tiene estrés. Bueno, meta la mano, pues. ¡Tiempo! ¡Oye, tiempo, tiempo! Oye, cuidado con los muchachos. ¡Ahí está! ¡Ahí! Bueno. ¡Sí! ¡Se ganó un dólar! ¡Se ganó un dólar! ¡Venga, para que vean que hay otro billete ahí, señor Peter. Sáquelo. A ver, ahí están. Ajá. ¡Ahí están los 20 marcoas! ¡Mire! Le voy a dar la última oportunidad para que cambie de opinión, señor Gilbert. No, yo quiero eso. Déjeme hacerle el corazón, pero yo quiero eso. De verdad. De verdad. Gilbert ahora una. Ajá. Gilbert a las dos. Yo la abro. Y Gilbert... Yo la abro. Usted la abre. Ahora la puede. A las tres. ¡Wey! ¡Qué lindo! Ahí están las cantidades. ¿Cómo dice? La mascota prefería a mi esposa. No, es verdad. Sí. ¿Cómo le encantan? A usted también me está. ¿Cómo están los sapos? Aquí hay 20 balboas y 5. 20 balboas. Y si usted elige, ¿cuál de los dos? 20. Ah, no, pero es que... Espérete, espérete. Enfóquenme bien, por favor. Oye, son 50, Natalia. 50 balboas y 5 balboas. O sea, uno de los dos. Sin enfocar mal, ¿eh? ¿Estás preparado, señor Gilbert? Sin enfocar mal. Y... ¡Tiempo! Vamos. Sin... ¡Cuidado con mis ranitas! ¡Cuidado! ¡Qué lindo! ¡Cuidado! ¡Saltan los Wittapia! A ver. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado se sale el bichito! ¡Ay, no! ¡Se ganó 5 balboas! ¡Se lo llevó! Oye, es para el taxi. Saquen el otro billete de 50. Meta la mano, Peter, y busca el otro billete. ¡Sonia! ¡Peter! ¡Peter! ¡Ah, Sonia! ¡Sonia! ¡Sonia! ¡Sonia que es media rana! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí están los billetes! ¡Son 50 balboas! ¡Ahora sí, baila! ¡Ahora sí, baila! ¡Suscríbete! 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 ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Se lo ganó! ¡Se lo llevó! Estaba entrenado este muchacho, ¿ah? A ver, me encanta. ¿Me tomas una selfie, porfa? A ver... Chicas, vienen una selfie con la chica. Una selfie con la chica. ¡Selfie con Sonia! Sonia, ¿dónde vas? ¡Tómatela tú solo! ¿Qué? ¡Selfie con María Laura! ¡Ve, María Laura! En realidad no quieres tomarte fotos. Pero, ¿por qué nadie se quiere tomar selfie con mi nuevo collar? ¿Usted en casa quiere tomarse una foto con ella? ¿Cómo que coja la cabeza de la culebra? ¡Ahí está, Lu! ¡Tómatela tú solo! ¡Ahí sí, no! De lejito, pégate, pégate. Y sonríe para la foto y todo, oye. Ok. 55 son los premios. Vamos a ver. ¿Cuál agarra primero? Usted en casa. ¿Está corriendo el tiempo? ¡Meta la mano! ¡Tiene 20 segundos! ¡Tiene 20 segundos! ¡Tiene 20 segundos! ¿No? ¡No, por acá! ¡Mete la mano! ¡Mete la mano! ¡Por acá no hay hueco! ¡Tiene 8 segundos! ¡Tiene 8 segundos! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡No! ¡No se atrevió! Se podía ganar 50 balboas y 5. ¡50! ¡Enfóquenme, por favor! ¡50 balboas se acaban de perder! Pero fue más fuerte el miedo. No se atrevió. Baby, tú puedes creer. Sin apretar el cuello de Ñeque. No, no, no. Sin apretar el cuello. Vamos a seguir jugando, rata. ¡Ludwig! A ver. No me mire así. Vaya para allá. Y... ¡Tiempo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, te muerde! Él está rastreando eso. Échala para allá un poquito. ¡Por 50 balboas y 5! ¡Suavecito! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suavecín! ¡Suavecín! Ahí agarró y es... ¡50 balboas! ¡Se lo llevó! ¡Muy bien! ¡Se atrevió a hacerlo! Y se lleva a casa. ¡50 balboas! ¡Muy bien! ¡Natalia! Oye, pero qué decidido el muchacho. ¡Tiempo! A ver, ¿qué es? ¡Son alacranes! ¡Con 100 balboas! ¡Y 10! ¡Son alacranes! ¡Ay! ¡Cuidado con el alacrán! ¡Con el alacrán! A ver, a ver. ¡Ay! A ver, a ver, a ver. ¡Corre el tiempo! ¡Corre el tiempo! ¡Ecoja! ¡No! ¡Tiene usted que meter la mano! ¡16 segundos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eligirá! ¡No, ¿no quieres? ¡Cuidado, Fabián! ¡Cuidado, Fabián! ¡Oye! ¡Atrévete, Fabián! ¡8 segundos! ¡Cuidado, Fabián! ¡Cuidado, Fabián! ¡Cuidado, Fabián! ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Venga acá! Mira, 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 mira! ¿Qué? Tengo un dulce de cumpleaños Ah? ¿En serio? ¡Que pase la Cher Cher! ¡Que pase la Cher! Nuestra bella compañera, que es Cherli, que cumplió el día sábado. Te queremos, Cherli. Oye, ya Cherche tiene sus 21 años ya, oye. Y ahora Cherche, para celebrar con nosotros, se vamos a poner a jugar el juego. Tenemos dinero en efectivo para ti. Pero tienes que sacarlo. ¡Tráiganme la caja para Cherche! ¡Vamos! ¡Tráiganme la caja para Cherche! ¡Vamos Cherche! ¡Dinero en efectivo para ti Cherche! ¡Es de esta semana explosiva! ¡Sople las velas y pido un deseo! ¡Sople Cherche! ¡Un deseo! ¡Ahí va! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y! ¡Y! ¡Tiempo! ¡Ahí hay como 100 dólares Cherche, yo tú meto la mano. Cherche! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó Cherche? ¿Qué pasó Cherche? Cher, mi boca. ¿Será que se la comió la culebra? ¿Será? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? Usted en casa, arroba TodoNadaTVN, Twitter, Facebook e Instagram. ¡Julito! ¡No! ¡Arroba Ludwig Tapia! ¡Ahí está para los gráficos! ¡Arroba Natia! ¡Ahí está! ¡No vamos a un cambio comercial! ¡Usted en casa no le cambie! ¡No me regalé! ¡Sí! Gracias por ver el video.